Desde Chavo, vámonos de amor, acá de Alcúmulo, a los 107.1, Radio Estuario. ¿Por qué me hiciste una corazonada? Me dice que sí. ¿Por qué estás, corazón? Él regresa conmigo. ¿Qué es la vida? 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 ¿ ¿Cómo? Que en el planeta No entice más nadie Que pueda yo amar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Dónde está su corazón? No se corre de ustedes la radio de aves del año debajo de perro en el ritmo que me gusta mi la historia de la revista de la mano de sus tiempos de la caída de donde su padre para los debocero en mi humo de veros son mis reacciones de la mujer y hasta en mis canciones ¿Dónde estás, corazón? 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 ¡Gracias!